En esta reforma, como les mencionaba, estamos también con el abogado Aldo Santos y es que se ha finalizado hace unos instantes la audiencia de revisión de incidentes y nulidades para el comisionado Ambrosio Maradiaga. En la misma, ¿cuáles son los aspectos más relevantes, abogado? Sí, muy buenos días a todo el auditorio de HCH. Efectivamente, para este día estaba convocada la audiencia de revisión del expediente de los autos para establecer si concurrían excepciones, nulidades o incidentes que pudiesen ser considerados por el tribunal que está conociendo esta causa. En nuestra condición de representante procesal, hemos entablado hoy, desarrollamos dos aspectos fundamentales en un incidente de falta de acción al determinar que si nuestro representado cuenta con un finiquito extendido por el Tribunal Superior de Cuentas, donde fue auditado durante tres años de todo su patrimonio y el Ministerio Público tiene el peritaje de un aperito que investigó también y revisó el mismo patrimonio, pues consideramos que es incongruente la posición del Estado en cuanto, por una parte, acusar por lavado de activos en el tema de sueldos y salarios al no tener congruencia, según el Ministerio Público, entre lo que él devengó y lo que él tiene actualmente. Sin embargo, el Tribunal Superior de Cuentas, como ente fiscalizador del Estado por mandato de ley, consideró que mi representado no tenía ninguna responsabilidad y emitió un finiquito. Este elemento fue llevado el día de hoy ante el Tribunal, además de que el fiscal no ha aprobado el delito precedente como lo exige la ley de lavado de activos del año 2002. Fue declarado sin lugar este elemento diciendo que no podían entrar en esta etapa de juicio al fondo del caso y nos dejaron expedita la vía judicial para hacer uso de nuestro derecho al interponer los recursos que la ley nos establece. Es decir, que hay decisiones encontradas por órganos del Estado cuando uno afirma y otro contradice. Eso es lo que hemos desarrollado, eso es lo que está en el expediente. El día de ayer el Tribunal, a petición nuestra, remitió seis tomos de toda la investigación patrimonial realizada a petición de mi representado por todo un equipo de auditores y firmado por los tres magistrados del Tribunal de Cuentas y el fiscal, con el perito que ha rendido una pericia, ha establecido que hay incongruencia. Por lo tanto, no entendemos porque siendo el mismo Estado, entes diferentes que tienen funciones específicas, por un lado uno absuelve y por otro lado el otro imputa la comisión de un delito de esta naturaleza. Por último, ya para concluir este contacto, abogado, ¿qué es lo que sigue entonces de ustedes como defensores de este señor? Tenemos derecho a hacer uso del recurso de apelación. A partir de mañana comienzan a correr los tres días hábiles que la ley nos establece y luego si decidimos entablar el recurso será un tribunal de alzada o superior, en este caso la Corte Penal de Apelaciones de aquí de Francisco Morazán, la que deberá de revisar si lo actuado por la sala está conforme a derecho o no. Muchas gracias al abogado Aldo Santos, representante del comisionado Ambrosio Maradiaga, en la audiencia de revisión de incidentes y nulidades. Con este informe, en cámara de Manuel Rojas, es Informo Nirvana Velásquez.